Bueno, vamos a estar... estamos todos de negros hoy, parece que estamos enlutados acá, terrible. Bueno, el Sindicato de Empleados de Comercio, Lorena Bruni y José Larraburu. Chicos, cuéntanos de las elecciones que fueron el último miércoles, 25 de julio. Exactamente, sí, por suerte con mucha convocatoria, más allá de haber sido lista única y de mantener parte de la lista con Nancy Clemente y como Secretaría General por un periodo más. La gente, la verdad que se acercó en buen número a votar, para nosotros es muy satisfactorio porque lo vemos como un voto de agradecimiento, ¿no? Por haber estado, por colaborar en este momento por ahí tan difícil que estamos viviendo. Nosotros colaboramos mucho a través de distintos beneficios con la familia mercantil. Así que fue muy grato ver que la gente se acercara, ¿no? En forma espontánea porque no tenía la obligación de venir a hacerlo. ¿Tiene algún porcentaje de cantidad de gente que terminó votando? Todavía no, pero fue casi 90 votos más que las elecciones anteriores. Así que para nosotros, ya te digo, fue muy satisfactorio. Estamos, la verdad, que muy contentos. Bueno, ¿cómo quedó ahí? Nuevamente vamos a reiterar la lista con Nancy Clemente, por supuesto. Nancy Clemente como Secretaría General. Sí, sí, por supuesto, nos debe estar mirando. Mirando. Tiene que venir, Nancy, porque no da la cara, siempre manda otro. No le gusta, la verdad que a ella no le gusta. Es coqueta. Ella prefiere... Ella es divina. Nancy Clemente siempre está coqueta arreglada a la hora que la encuentres. Entonces, ya venir a la tele o no es... No es un... A ella no le gusta hablar... No le gustan las cámaras. Exacto, le molestan las cámaras. Pero bueno, está siempre, por supuesto. Bueno, Nancy Clemente como Secretaría General. Yo estoy como subsecretaria. Lo tenemos a José como Secretario Gremial. Alberto Fernández en Turismo. Fernando Resola en Acción Social. Carla Pedrotti en... Cultura. Cultura. He estado atrabada ahí, gracias a usted. Y bueno, después tenemos a los delegados. Ah, y María Macías, me mata. En Finanza. En Finanza, que es la secretaría, una de las más importantes. Sí, sí, sí. No te olvides, María. Es la que financia a todas las secretarías. Y después, bueno, estamos con los delegados de las distintas empresas que también nos están acompañando como vocales y vocales suplentes. Así que, no. Un lindo equipo de trabajo. Sí, la verdad que sí. Y con la mayoría venimos trabajando desde hace cuatro años. Hemos incorporado algunos nuevos. Pero no, la verdad que Nancy ha hecho un muy buen equipo de laburo. No porque una esté incluida, ¿no? Pero nos complementamos todos muy bien. Está bien. Bueno, chicos, ¿cómo está la situación de los comercios en la ciudad de Tandil? Porque uno, te digo, bueno, yo estoy toda la tarde en la calle, en el móvil, y uno da vueltas y vueltas y vueltas, y de repente no sé cuán certero es, pero ve que hay varios comercios que han bajado sus persianas. Lorena habló de la parte linda, la parte más fea me toca a mí. Ella lo regla, por supuesto. Dijo, yo cuento lo bueno, acá lo ponemos a José contando las negativas, pero bueno, hay que de repente hacerse cargo, ¿no? De la situación que estamos viviendo, sobre todo para poder solucionar. No, pero lamentablemente es que es como vos decís, cualquiera que esté en la calle, que ande en la calle un poquito, se da cuenta de que hay negocios que están cerrando, de que los negocios están vacíos o, no sé, fines de semana que en algún momento vos veías los negocios llenos, ahora no es tanta la gente que entra, y obviamente eso repercute directamente en nosotros porque un negocio que entra menos gente necesita menos empleados y capaz que vos no ves que el negocio cierra, pero nosotros sí sabemos que tiene menos compañeros trabajando y la situación no es para nada agradable, por supuesto. ¿Y qué se puede hacer a corto plazo? Porque sabemos lo costoso que es poder tener un empleado, sabemos la cantidad de cargas impositivas que tienen, sobre todo, los pequeños comercios, los que son familiares, los que tienen un empleado, los que lo maneja la persona y un familiar, ese tipo de comercios, ¿no? Sí, en realidad nosotros con el tema de los costos laborales siempre tenemos, tratamos de aclarar eso de que no, lo que por ahí alguien que lo ve de afuera o cuando nos preguntan, como en este caso preguntabas vos, o alguien en algún momento siempre lo plantean como que el hecho de tener un trabajador es un gasto, y nosotros nunca lo planteamos del lado del gasto. Vos tener un trabajador es una inversión que vos haces en tu negocio para brindar un mejor servicio porque tenés más gente trabajando para vos atendiendo al público o para mejorar cualquiera de las condiciones del trabajo en los beneficios que vos pretendés otorgar o en lo que vos vendas en tu comercio. Por eso para nosotros no es un gasto. El hecho de tener un trabajador, obviamente vos, nadie lo hace por beneficencia, tener a alguien trabajando, lo hace porque lo necesita. Sí, es un mejor servicio y está buenísimo crecer, pero cuesta mucho. Entonces está bueno también poder tener algún tipo de, no sé, de rebaja en lo que se pueda, pero para que las personas puedan tener realmente empleados, puedan crecer, pero sin que eso les implique tal vez a futuros o real comercio porque no pueden estar viviéndolo. O sea, la realidad que tenemos es esa, los impuestos o las cargas sociales que tiene que pagar una empresa es algo que es una ley, que lo podría regular si quisiera el Estado, sea nacional, provincial, municipal. Después los costos que puede llegar a tener un empleador con respecto a lo que es la parte que nos toca a nosotros, que es sindical, es un porcentaje mínimo lo que paga. Es más, hay una parte que también la paga el trabajador y el que se afilia también paga una parte que la paga el trabajador. El empleador, si un compañero de nosotros trabaja en un comercio y se afilia, paga el 2% de su sueldo que lo paga él, no lo paga el empleador. O sea, para el empleador es lo mismo que esté afiliado o que no esté afiliado. El cambio es para el trabajador por los beneficios que nosotros le podemos otorgar, beneficios a nivel nacional y los beneficios locales que son los más importantes para nosotros, que son los que le ofrecemos acá. Por eso te digo, en el tema de los costos, muchas veces es más lo que se piensa que la realidad de lo que el empleador tiene que pagar. Y ya te digo, en el caso de que se decidiera bajar esos costos, no es algo que tenemos potestad para hacer nosotros. Ni nosotros acá en Tandil ni el gremio a nivel nacional. Pero por ahí gestionar, sí, hacer una petición, más allá de no tener la potestad para poder hacer el cambio. Sí, eso muchas veces se ha hablado. Hubo proyectos que llegaron al Congreso por intermedio de diputados o senadores que vienen de raíz sindical. Y siempre llegan hasta un punto y o no se tratan o quedan guardados, como se dice generalmente. Y en comparación, si analizamos el comercio de Tandil, la cantidad de lugares que han tenido que cerrar, lamentablemente, en comparación con lo que fue el fin del año pasado, principio de este año, ¿ahí cómo estamos? No, nosotros... ¿Desde cuándo viene la situación, digamos, empeorando? Digamos siempre, las veces que hemos venido acá o que hemos hablado con vos por radio o que nos han hecho una nota, en el gremio que han ido por allá, por distintos motivos, obviamente siempre es una pregunta recurrente que nos hacen y está bien que así sea. Notamos un... A esto iba, hasta diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, siempre nosotros decíamos que, más allá de que se veía en la calle que no estábamos bien, nosotros en los números internos que nosotros manejábamos del gremio, no notábamos grandes cambios de baja, baja y alta, como le decimos nosotros. Sí, siempre más o menos un número que se mantenía. Se daban de baja cierta cantidad de trabajadores, pero por otro lado también se daban de alta un número parecido, entonces el número se mantenía. Ya desde diciembre del año pasado hasta ahora, sí vemos que se está dando una balanza que es desfavorable, son más las bajas que las altas. Bien, y la gente antes de tomar esa decisión, imagino, se acerca al sindicato, tratan de hablar con ustedes, de buscar una solución. Antes de tomar qué decisión. Una decisión de decir, bueno, no podemos más, Ramos. De los empleadores y vos, no, no, los empleadores, es muy raro que vaya alguien a hablar con nosotros. Por ahí algún negocio chiquito que puede ser que tenga dos, tres trabajadores como muchos, que por una cuestión de a veces hasta de afinidad entre el empleador y sus trabajadores, los mismos trabajadores le dicen, ¿por qué no vas al sindicato? Pero son contados los casos. Nosotros nos enteramos lamentablemente por intermedio de los compañeros, porque van o a hablar conmigo, porque estoy en la Secretaría Gremial, digamos que es la que más relación tiene con eso, o a veces nos enteramos por intermedio de la guardería, que es donde está Lorena, que van papás al borde del llanto ya por el hecho de decirle, mirá, me quedé sin trabajo, saben que si no sos empleado de comercio, no podés llevar el nene a la guardería, entonces van a hablar con ella para ver si se puede haber alguna forma de, hasta que vuelva a conseguir trabajo, que el nene no deje de concurrir. Entonces nos enteramos, obviamente, de la forma más fea siempre cuando alguien se queda sin trabajo. Y cuando ya no podemos hacer... Pero siempre en el límite, ¿no? Claro, cuando ya no podemos... No podemos hacer casi nada para revertirlo. Qué lástima. Más de ayudarlo para que pueda cobrar y... Pero, o sea, no podemos hacer nada para que lo retomen en su trabajo. Bien, porque sobre todo han impactado mucho en la sociedad grandes marcas. Después de lo que pasó con Carrefour, la posibilidad de que muchos empleados se quedaron sin trabajo, que en definitiva no sucedió, bueno, y todo esto, hubo marcas grandes, cadenas, digamos, de comercios, de café, de decoración, de un montón de lugares que uno dice, tienen que tener cierto respaldo. No puede ser que llegue a cerrar un café que tiene café por todos lados. Y entonces eso también, ¿no? A veces como que asusta más. Sí, lógico. ¿No? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, con el tema del café o de algunos otros negocios, No, de música, de electrodomésticos. De nuestro gremio o no, algunos lo que tienen son franquicias. Entonces, tienen el nombre de fantasía, pero el respaldo es de la persona de acá, de Tandil, o alguien que puso la franquicia. Es distinto el caso, vos nombraste, pero lo dijiste ahí al pasar, de una cadena de electrodomésticos, que esa sí era. Sí, era de Musimundo. Musimundo, sí, cerró la sucursal de Tandil, la empresa a nivel nacional, y en otras ciudades sigue trabajando normalmente. Cerraron muchas sucursales, pero en otros lugares están trabajando con normalidad. Pero se decidió cerrar la sucursal de acá, lamentablemente, para nuestros compañeros, pero son decisiones que toman las empresas que nosotros a veces no las entendemos, a veces podemos entender, pero no las compartimos. ¿Cuánta gente quedó sin trabajo de Musimundo? En total eran 12, 11 que eran compañeros de nosotros y tenían un gerente. ¿Y pudieron cobrar lo que correspondía? Sí, creo que a la gerente, porque era una chica, la trasladaron a una sucursal de, creo, de Mar del Plata, y a los compañeros nuestros, los que eran empleados, ellos sí los indemnizaron a todos. Bien. Primero hubo un problema para cobrar, la primer cuota, porque les habían dado cheques de una empresa que dejó de existir a los dos días que le dieron el cheque, pero después pudieron acomodar ese tema y están cobrando. Cobraron en cuotas, que fue una decisión de ellos, que a veces nosotros no compartimos la decisión de los trabajadores con el tema de la indemnización y la forma de cobro o los montos, pero como nosotros decimos siempre, no nos metemos en el bolsillo de nadie. Yo puedo personalmente pensar que no es un buen acuerdo para vos, pero si vos lo aceptás es tu decisión. Pero bueno, sí, los chicos, los compañeros de Homo Sin Mundo están cobrando. Bien. Bueno, otro tema es en la paritaria, que también cerró bastante bien este año respecto de, por ahí, de otros rubros, ¿no? ¿A cuánto llegaron? Fue al principio cuando se cerró... Nuestra paritaria es en marzo siempre. Sí. Cuando se cerró en marzo, la primera impresión era que no era una buena paritaria porque era el 15% en dos pagos. Es cierto. El primero en abril y el segundo era lo vamos a cobrar ahora el mes que viene, en agosto. Y fue medio como que muchos de nuestros compañeros no estaban de acuerdo porque decían 15% en marzo. Se suponía que la inflación iba a ser alrededor del 20%. Siempre como que corríamos la inflación de atrás. Bueno, se utilizó la cláusula de revisión el mes pasado y se firmó un nuevo acuerdo que vamos a tener otro 10% más. Lo que hace en el año de paritaria nuestro, hasta febrero del año que viene, se va a llegar al 25%. Bueno, es un número... No va a ser lo que es la inflación, pero vamos a estar más cerca. Pero vamos a estar un poquito más cerca. Sobre todo pensando que todavía los docentes siguen discutiendo con el 15%. Ni hablar, sí, sino el tema de los docentes es terrible. Bueno, muy bien. En el próximo bloco vamos a estar hablando un poco de las actividades que hace el sindicato. Que nos cuentes un poco más de la guardería. Sabemos que en la Casa de la Cultura hay un montón de actividades siempre. Vacaciones de invierno durante todo el año. Así que vamos a hablar de estas cuestiones y de esto que ofrece también a los afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio. Desayuno aquí, Tandil despierta. Lorena, nos hablabas recién del tema guardería. Contanos algunas de las actividades que se están planificando y las que ya estaban. Bueno, en este momento nosotros seguimos teniendo la guardería en Maipú 854, donde tenemos niños desde los 45 días hasta los 5 años. En un turno que va desde las 7 y media de la mañana hasta las 20, 30 horas. De lunes a viernes. Qué amplio el turno. Y porque nosotros calculamos que son 8 horas que trabaja el empleado de comercio. Y bueno, depende del horario que van trabajando, son las horas. Tenemos turnos de 4, de 6, de 8. Y después los días sábados, que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. En este momento tenemos casi 120 nenes que asisten a la guardería. Y nos quedó chica. Entonces, bueno, tenemos una lista de espera. Grande. Así que, bueno, en una reunión de comisión directiva se planteó esto. Ya lo veníamos viendo. Y bueno, por suerte se pudo concretar la compra de un terreno. Mirá qué bueno. En la calle San Lorenzo, entre San Martín y Pinto. Y estamos, bueno, construyendo una nueva guardería. Qué bueno. Sí. ¿Hay proyección de fecha ya, más o menos, cuando puedo llegar? No, no, no. Es muy rápido porque nos está costando. Sí. En otra época ya, te podría decir hasta la fecha de inauguración seguramente. Pero bueno, nos está costando. Esto nos está costando. Pero bueno, viene firme. Vienen trabajando muy bien. A pesar también de que justo tuvimos, como decía José hoy, una semana por ahí con lluvia y con mal tiempo. Vamos, vamos avanzando y va a ser una guardería más grande. Vamos a tener más lugar para poder darle solución a los empleados de comercio donde puedan dejar a sus niños mientras están trabajando. Claro, porque nos decían cuántos afiliados son, 5.000 en San Luis, más o menos. Sí, aproximadamente 5.000. 5.000 empleados de comercio. Afiliados menos. Afiliados menos, claro. Bueno, y los que pueden mandar a los niños a la guardería son los afiliados, lógicamente. Exactamente, sí. Solamente el afiliado, porque el costo que tiene la guardería es mínimo y bueno, nosotros lo hacemos a través del aporte, ¿no? Se mantiene a través del aporte del afiliado. Bien. Bueno, pero está bueno poder tener otra guardería y además hay muchísimas actividades que se realizan durante todo el año, todos los eventos. Ahora tuvieron también un viajecito a Mar del Plata ahí en vacaciones de invierno. Viajes se van haciendo permanentemente, más allá de los destinos que ya tenemos fijos o de la hotelería que uno puede llegar a encontrar en distintos puntos del país a través de la Secretaría de Turismo. Alberto va organizando viajes. Ahora el domingo viajaron a Acuarium, se han hecho viajes a Temayquén, donde, bueno, puede viajar toda la familia, sean afiliados o no. Y son viajes, la verdad, que de dos micros y si ponemos un tercero también. Se cena. Porque son precios muy convenientes también. Y tratamos de que así sea para colaborar por ahí también un poco con que puedan viajar y que puedan hacer distintas actividades. Son algunas actividades, los valores son caros y bueno, tratamos de colaborar, como te decía, y por ahí también con los reintegros y con algunas cosas que nosotros vamos haciendo a través del sindicato para colaborar con la economía, ¿no? Y bueno, la verdad que son viajes que no podemos seguir poniendo a micros porque no tenemos el personal como para ir acompañándolos. Pero son muy exitosos. La verdad que son, sí. Y está bueno también todas las campañas que hacen para colaborar con las familias. Nos decías recién que se viene una nueva de útiles para esta segunda etapa del año. En este momento se está entregando el refuerzo de útiles escolares en San Martín 787, de 8 a 17. Está Fernando con Alberto entregando este refuerzo que ayuda y mucho. ¿Pueden ir a buscarlo todos los que lo necesitan? Todos los empleados de comercio que tengan hijos en el escolar y que estén afiliados al sindicato. Bien. Ya algunos ya los han retirado en marzo, que es cuando damos el inicial, que es donde tienen todo, absolutamente todo. Lo que estamos ahora en este refuerzo es lo que nosotros suponemos que es lo que se desgasta. Lo que es cuadernos, lápices negros, las gomas de borrar, todo lo que sea papelería. Y las gomas, y bueno, todo lo que nosotros creemos que los chicos gastan. Claro, y necesitan ya esta segunda. Y que necesitan reponer, ¿no? Así que bueno, eso también está. Y además también, de paso, cuando vayan a retirar los útiles, pueden retirar las entraditas para el festejo del Día del Niño. Qué bien, porque ya se viene el Día del Niño. Sí, sí. Nosotros lo estamos festejando el 12. Ajá, 12 de agosto. De agosto, en la Peña del Cielito. Ajá, uy, grande el lugar, ¿eh? Sí, por suerte siempre nos queda chico. Buenísimo. Este, pero bueno, ahí van también, puede ir toda la familia. Las entradas a retirarles son gratis. Sí, sí, sí. Es libre y gratuito, se le da solamente a los niños por una cuestión de contabilizar, porque a medida que van entrando van a tener un lugar donde puedan retirar puflitos y pochoclos y jugos, todos sin cargo, para que puedan disfrutar del espectáculo. Va a estar en el modo Ariel y va a haber un espectáculo de circo. Ajá. Después de eso vamos a hacer sorteos, va a haber pelotas, muñecas, dos bicis también para sortear. Y a la salida con la entradita, que por eso por ahí les pedimos a veces que las conserven y para contarlos, cada niño se va con un juguete. Qué bueno. Sí, y con un regalito que siempre hacemos desde el sindicato. Bien, así que reiteramos el lugar para retirar las entradas. San Martín 787. Van, retiran los útiles y las entraditas. El que no tenga útiles porque tiene niños en jardín, también obviamente va a retirar. Las entradas del día de niño. Qué lindo. Bueno, está buenísimo. La verdad, todos los beneficios que tiene estar afiliado al sindicato de empleados de comercio. Y quería preguntarte, José, siempre me sale Juan por la raburú, pero sos José. Sos José, me tengo que concentrar. La familia, es la familia. Como Juan en estos días ha tenido bastante actividad. Ha sido el entrevistado del mes. Bueno, y la cuestión es que te quería preguntar que a Nancy Clement y la hemos escuchado en algunas oportunidades diciendo que a veces a la gente le cuesta, ¿no? El tema de ir, de afiliarse y de participar como gremialmente. Por ahí sí lo hace más desde lo social. Sí, sí, es verdad. Gremialmente se acercan más cuando tienen algún problema importante, como hablábamos recién, la pérdida de trabajo, alguna situación particular. Pero después sí es difícil a veces hacerlo llegar al sindicato. Por ahí nosotros, con Lorena los dos, antes de ser parte de la comisión directiva, de estar trabajando en el sindicato, los dos fuimos delegados de, justo, de la misma empresa, ¿no? Y por ahí, estando en alguna empresa grande, te das cuenta que siendo delegado, por ahí podés hacer que tus compañeros se acerquen más. Nos cuesta muchísimo hacer, tener los participaciones de los compañeros que trabajan en comercios más chicos. Que ellos sí se tienen que acercar al sindicato. Ellos solos sin un delegado. Exactamente. Cuando hay un delegado, por ahí el delegado pega cartelitos con las actividades que hay en el sindicato, les habla, les cuenta, lo que decía Lorena de la guardería, por ahí se enteran del edificio nuevo que estamos haciendo porque el delegado les cuenta, o les cuenta como parte de su tarea de delegado, por ahí en el descanso están conversando de cualquier cosa y siempre sale algún tema del trabajo. Y mucho más también de lo gremial, cuando problemas particulares que puede tener cualquier compañero. Con los negocios donde no tenemos delegados por una cuestión de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa o el motivo que sea, nos cuesta mucho la llegada. Más allá de que estamos intentando acercarnos cada vez más a nosotros, tener llegada por ir a visitar los negocios, ya sea, como decía Lorena recién, Alberto, que es el secretario de turismo con el tema de los viajes, trata de acercarse él para comentar. Porque más allá de que por las redes sociales siempre se está informando de todo, en el Facebook y en la página del sindicato siempre se informa de todo, cuesta mucho que se acerquen a hablar con nosotros así, en persona. Claro, bueno, pero está bueno no solo participar de las actividades que están buenísimas y son súper económicas o algunas gratis, sino también para tener más fuerza. Sí, sí, lógico. Las puertas abiertas están siempre de todo el horario que el sindicato está abierto y todos los teléfonos de nosotros los tienen todo el mundo, nos pueden llamar en cualquier momento para, ya sea, lamentablemente, como te decía, muchas veces por algún problema grande o por alguna consulta que por ahí para el compañero le puede parecer algo tonto de preguntar, pero la idea es esa, que se acerquen a preguntar lo que les parezca, no molesta. Siempre hay alguien en el sindicato que lo va a atender y le va a solucionar y si no le puede solucionar en el momento, va a buscar a la persona que se lo pueda solucionar. Eso, siempre estamos con las puertas abiertas. Chicos, muchísimas gracias por este desayuno aquí. Lorena Bruni y José Larraudu de el Sindicato de Empleados de Comercio, muy amables. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, bueno, y todos ahí, acercarse a San Martín para todas las actividades y para financier también. Cuatro minutos pasaron de las nueve de la mañana, tenemos diez grados.